Bienvenidos de nuevo a Resident Evil 4 Voy a decir, tío, muérete ya, por favor Cómo ha esquivado el mamonazo No puedo caminar Cómo ha esquivado lo que faltaba Sé que es un monastero No dejes como puede ser Tengo que regalar siempre antes de poder tal Me he dejado uno por ahí, por la pared, de no sé dónde ¿Seguro? Otra vez Ok ¿Ese tiene el lardo? No Creo, me he puesto a matar a estos y creo que atrás me he dejado algo No se había quemado A mí ya estaba aquí el lardo No se había muerto el notas este, no te lo pierdas Vamos a ver un segundo atrás porque creo que me he dejado un camino ahí Porque me empezó a venir gente Barriles 47 ¿Cuántos son 47.000 pesetas en euros, tío? 50.000 pelas, ¿cuánto es? Porque suena a mucho, pero en verdad quizá no sea tanto Es que no me acuerdo ya 300 euros Ah, bueno, si vale, es pasta Pero no tanto como suena 50.000 50.000 suena a una burrada, dices ¡Buah! ¡Me compro una casa entera! Pero no Esa hacha muy mal tirada, la verdad Hostia, armadero, es el milagro Hostia, armadero, es el milagro No, le he dado a hacer el parry Mamonazo Ah, que no está muerto todavía Increíble Todavía no ¿En serio? Encima se iba a convertir el cabrón Se me ha roto el cuchillo Bueno, eh A ver, ¿aquí qué hay primero? Aquí es de donde vengo, ¿no? Hostias ¡Ahí va eso! ¡Muerto! Ok Hace una katana eso, no es coña He visto como una katana Y el icono de recoger he dicho ¡Buah! Ya te ve, tenemos nueva arma main Me curo con el huevo Venga, va a ser No tengo componentes como para hacer El inventario es que me falta pillar más mejoras Yo no sé Supongo que ya pillaremos alguna más Pero, de momento Ahí estoy esperando Ojo ¿Había acertado estas dos, en serio? Están como aquí los símbolos Pero claro El primero que veo El segundo que veo El tercero que veo No, como era este Este y el otro ¿Cuál este? No es en orden Es otra cosa Rollo Es otra cosa, ¿eh? Aquí se ve ¿Qué es eso? Parece uno de los muñequitos Pero no Es El que tiene Ahora, pero este Hay una cuerda aquí Hay un tesoro El que enfoca para arriba Y el que tiene eso para abajo Que sería Este de aquí abajo ¿Este cuál es? El que es como Un ocho tumbado, más o menos No existe ¿Qué es esto? ¿El ocho tumbado es eso? ¿De la izquierda? ¿Y aquí el que es? No sé Es oro Creo que era una gema No Hay que entrar ahí Pero primero se ve este ¿No? Luego este Luego este ¿O es este de aquí? Amigo Cabeza Esto es lo que va en la mano Esto es lo que va en la mano Aquí ya Posiblemente ¿Qué hay aquí? Nada Con la coña La pistola A la que empiezas a darle tiros Te las fundes What? Doble patada Os podéis morir ya Ah, que me ha dado Bueno, más o menos Sí, hacele para arriba el fuego ¡León! ¡Rueda! Fuego de pesados Nos ha muerto un headshot Sí, ¿no? Hostia, no me jodas Ahí se está quemando igual Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! Se quema Ahí no había un farol de esos Es más duro el cabrón Qué feo es, tío Dar Ese Ese Ha costado matarlo a ese Ese llevaba de todo el cabrón Otro rubí de color rojo Mmm Vale, yo diría que lo tenemos todo Lo que debería hacer es Uff Tío, cómo llevo el inventario Dios santo Puedo craftear más de escopeta Ah, no Que no tengo No tengo la cosa aquí ya Madre mía Bueno, a ver Ahora tenemos que ir ¿Dónde? Aquí es donde está lo de poner las piedras Esto lo hemos mirado Esto también, ¿no? Esto es donde está la máquina, ¿vale? ¡Eh! Hay una cosa en medio Luego hay que ir aquí Vale Buena, Leon No, se lo puedo bajar más, ¿eh? Y un peseta Ah, pero esto va con Ah, no Oh, no me lo creo Otra morada Pero no puedo quitarle a esto Ah, le puedo quitar, sí Quitar gemas Y le voy a poner dos moradas Let's go Easy money Ya ves 20.000 pelas Casi esto, ¿eh? Casi 20.000 pelas Tú Hay otra cosa delante No puedo por aquí ¿Debo tener que romper las cajas con el arpón o qué? No parece Ah, coño ¿Por aquí se puede pasar? Ah, mierda Esta es la mejor pistola Me cago en su madre Ah, no, espera Puedo mandar al inventario, ¿verdad? Esto me acabará viniendo bien seguro Aunque no tengo claro Que haya solventado nada ¿Creéis que puedo hacer que quepa aquí esto? Sí, sí puedo Tenemos que gastar la munición de la otra primero Vale Había dicho de ir atrás Allí, allí Gallinas ¿Huevo de oro? Gallinas ¿Cuál de vosotras me da un huevo de oro? No quiero tener que mataros, gallinas ¿Cuál de vosotras tiene un huevo de oro para darme? ¿Qué es esto? ¡Oh! Nice Muchas gracias Me voy, no voy a mataros a ninguna Sois grandes Sois grandes Me caéis bien Morid No, pero... Vale, perfecto Pues me llevo un par de curas Me llevo dos hue... ¡Me llevo dos huevos! Y uno dorado Debería ir a... No las voy a matar Pero les he dicho que si me he dado un huevo dorado no las mataba Así que no las voy a matar Debería ir aquí a darle esto ¿A dónde es? ¿Dónde es? Aquí Debería ir aquí Porque... Hostia Me puedo deshacerbantes cosas, eh A ver, venderle Vendo El huevo de oro era venderle sin más, ¿no? Vale, vendo el huevo de oro 9.000 El brazalete ¡Pum! 20.000 más Esto que tengo 3 ¡Pum! Vale, vendemos Claro, esto me da espeletas Ahí está Espinelas, perdón ¡Me he agenciado varias chucherías, amigo! ¡Ojo! Tiene lanzacohetes 160.000 El puto lanzacohetes Nuevo diagrama Minas adhesivas Oferta especial Voy a comprarlo Está de oferta 20% de descuento Con recursos P y pólvora Lo compro El conocimiento es poder Recuérdalo, amigo O sea, lanzacohetes Eh... Hay maletín No, no ¡Ah, sí! ¡Hay maletín! ¡Ojo! Hay maletín, tú 8 por 12 No lo había ni visto Sí importa, sí Importa un montón No mientas Mejorar Esta de serie Hace 1,5 ¿Qué hago? ¿Mejoro el daño? ¿Puno daño o qué? 30.000 ahora, eh Estamos locos Es baratillo Venga, otra capacidad Voy a pegar la del daño ¡Ala! Pobre Me ha quedado pobre Pero estoy pensando que... Ojo, mira de gran potencia Máscara elegante Una extravagante máscara de carnaval Tiene tres espacios a la altura de las cejas Hay cosas que es mejor no saber ¡Ah! ¿Esto me renta comprarlo? ¡Ojo! ¡Maletín! Aumenta los recursos P obtenidos Pillo el maletín ¡Ah! Tengo otro maletín Tengo dos maletines Maletín Ah, no, tengo dos Pero puedo llevar Cambiar maletín Solo puedo llevar un maletín ¡Ah! Solo puede haber uno Prefiero llevar entonces el de la munición de pistola por ahora P es de pequeño que es el de munición de pistola En verdad Igual hasta nos viene bien Hasta nos renta ¡Uf! ¿Hemos ganado qué? Una fila Por abajo No está mal, supongo ¿Imaginas poder combinar las serpientes? Aquí un poquito de espacio para algo No está mal Vamos a guardar A ver Esto A ver, vamos a ir para atrás Entonces sería lo suyo ir A asentamiento del lago ¿Has ido el castillo? Espero que reviente de un tiro a la peña Ah, es que es ahí el objetivo, coño Es ahí el objetivo Hay otro puzzle ahí De esos de 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 apretar botones A ver 3, 3, 3 El primero que he visto es el 3, 3, 3 3, 3, 3 Tiene que haber La B 3, 3, 3 Y la B ¿Qué más? ¿Dentro igual? 3, 3, 3 3, 3 3, 3 3, 3 3, 3 3, 3 3, 3, 3 3, 3 3, 3, 3 La B La B La B será eso Y el otro Yo digo este Este, 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 este 100% O sea, este Quiere decir este ¿Ves? Acerte Para que me había equivocado Al que le había dado Tiene rifle 3x2 Ok Uh, escalera Ojo La otra pieza Cabeza del Blas Vemos Ah, estaba aquí el otro ¿Tú? Espera Pero esto Esto es Por un momento Ah Te lo ponen ahí En plan Ya, bueno Ya, bueno No sé si irá a poner Primero esto O sea, lo del Hexágono Lo del hexágono O lo otro Creo que irá a poner Primero lo otro Que me da una llave Que eso otro es Aquí, ¿no? Sí Vale, a ver Aquí tenemos Esto Esto era fácil de llegar Aunque algo me dice Cuando pille esto Van a aparecer Un montón de seres Y cosas Algo me dice Insignia de la iglesia Condor 1 ha nido Tengo la llave De la iglesia Recibido Ahora encuentra Aguilucho Sí No hay tiempo Voy hacia allí Cambio y corto Vale Iré a pillar el tesoro ese Porque me da toque Lo único que me he dejado ¿Sabes? Me tengo esta manera Mirar el mapa, tío Se me olvida Debe estar arriba El tesoro, ¿no? Ah Lo oigo Ah, ya está aquí Rubí Vale Vamos a ir Aquí, ¿no? Es Es cruzando A poner la cosa esa La otra cosa Eh Ah, no Un momento Ídolo depravado ¿Esto le puedo poner cosas? No ¿Cuánto vale esto? 15.000 pelas Let's go Hay que ir aquí ahora Hay que ir ahí Y ahí Voy desde aquí Creo Ve a la iglesia ¿Y si voy aquí Al asentamiento del lago A pillar tesoretes? Eh Tesoretes Ah Esto es aquí Amigos Hostias Pasa que yo creo ¿Has hecho Coño? Me copia, eh Lo de cojoño Vale Esto se puede abrir ya Creo que No sé si dentro había Es que llaves de las otras No tengo, en verdad Pulsera de perlas Tampoco le puedo incrustar nada Pero 12.000 pelas Joder Ah, hemos hecho muy bien Pidiendo la mejora del daño Tengo ganas de probarlo Todavía no he pegado Ni un tirito con ella Pero Promete la cosa Ahí detrás Hay algo al final Eso es bajando Ah Es donde nos Tumba Donde nos humilla El tío aquel Aquí hay un cajón Es que esto no puedo abrirlo Yo creo que no tengo llave Esto tengo Perdón No Te has dejado algo Es una foto Ya la hemos mirado antes Claro, aquí venimos Diario del anciano Hace tres años Mi querida hija falleció Poco después de dar a luz A un niño Desde entonces El chico ha crecido Como un roble Es un niño muy curioso Y tiene una insaciable sed De conocimiento Incluso trata de seguirme Cuando voy de caza No puedo quitarle la vista De encima Ni siquiera un segundo Cuando nos adentramos En el bosque Siempre me pide Que le cuente historias La que más le gusta Es sin duda alguna Don Quijote Joder, pues se debe estar Un rato contándole todo eso Aunque todavía es pequeño Es muy listo y atento Demasiado para un crío de su edad Si no estuviera atrapado En este pueblo Podría convertirse En un estudiante de primera Qué idiota he sido Juraría que le había Atravesado la cabeza De un disparo a ese lobo Y aún así Se me echó encima Por suerte Puede llegar a la cabaña Pero la herida Está infectada Y tiene muy mala pinta No puedo soportar La medida de terror del chaval Mi cuerpo se mueve Por sí solo Y oigo voces ¿Me estoy volviendo loco? No puedo morir Y dejar al chico solo Dios mío Por favor, protégelo ¿Será el otro notas? Anillo con gema roja 6.000 Esto es más barato 6.000 pesetas Ahora estoy al lado De lo que decía Voy a ver si puedo abrir allí Gente ¡Eh! No me jodas No, no puedo volver Qué cabrones Vale Pues vamos a ir entonces A La misión Qué satisfactorio ¿No? ¡Bum! 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 Vale Aquí Esto lo habíamos pillado ya todo Por aquí volvemos ¿O no? No, por aquí no puedo volver ¿Qué es? ¿Desde aquí? No ¿Desde aquí? ¿Pero dónde es? Aquí no De hecho puedo ir Aquí desde la derecha En verdad Será más corto incluso Por tres balas Sí que voy a vender la otra Así ya me la quito de encima Vender Pulsera 12.000 Anillo 6.000 Ídalo 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 15.000 SG-09 R Hostia La R9 vale 63.000 ¿Eh? 4.000 me dan por esto Menuda mierda Y también vendo el láser ¿No? Entiendo entonces No vendo el láser Pero se lo puedo poner a esta No Ah Voy a poner otra cosa El láser Almacenar láser pues Vale Entonces aquí tenemos la pistola Que pondremos Acceso rápido En el 1 ¡Un momento! ¿Tendré un nuevo desafío Por la nueva arma? A ver si mejoro ¡Dos! ¡Uno! ¡Adelante! ¡Eso es! ¡Recarga! ¡Fantástico! ¡Los pájaros! No, tienes la pistola ¡Mierda! ¡Un tiro magnífico! ¡Nice! ¡Nice! ¡Un tiro magnífico! ¡Pero acierta, hombre! ¡Vámonos! Una de oro y tres de plata Claro, pero es que ahora para conseguir más de oro ¿Qué tendría que hacer? ¿El S Plus? Tendría que hacer el 100% obtenido, ¿no? Aunque en verdad va por suerte O sea, podría tocarme... Aumentar a ser restaurada por hierbas verdes un 50% Mira Ya está guay ¿Lo cambio por el que me curan más las víboras? Pues la munición de Magnum por ahora porque no lo uso para nada Vale Pues venga A ver cómo recarga esto Y eso lo tiraban al suelo, en plan a la mierda Un momento Esto lleva a la cantera, ¿eh? Esto lleva a la fucking... El lanzamisiles vendría bien aquí, la verdad Candil mariposa ¿Cuántas caben aquí? Tres Tres debería ser... Tres del mismo color Tengo cuatro rubis rojos ¡Veintiún mil pelas, eh! Voy a venderlo y guardar Porque es que sé que va... Probablemente moriré Contra el boss, primera vez Veintiún mil, pum ¿Quién ha abierto esto? ¡Ah! 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 ¡Ah, ya! ¡Mmm! ¿Es que parece un boss de Elden Ring? Parece el Morka ¿Cómo se llama aquel Mork? Vale, no sé qué has dicho Pero te juro que me ha parecido oír Que decía gloria a las plantas ¡Madre mía! What the fuck ¿Qué es esto, tío? ¿Estamos locos? Joder, este es enorme ¿Qué es esto, tío? Tengo un punto débil la tripa Los huevos, algo ¡Uy! ¿También tienes gusano? ¡No! ¡No te pongas delante suyo, es gilipollas! También tengo que pelear contra lobos, tío ¡Ah, es al perro! ¡Somos amigos! ¡Nos te juro hacerle daño al perro, cabrón! ¡No te pongas! ¡Lo voy a matar, tío! ¡Ah! ¡Ostia, ostia, ostia! ¡Ostia, ostia, ostia! ¡Bien hecho! ¡Uah! ¿Qué coño? Bueno, si le damos la vida máxima Espérate, tengo una planta roja de estas, o sea, verde ¡Pero que me sube la vida máxima! No mucha, no mucho, pero bueno Se me ha roto el cuchillo, me estás vacilando ¡Venga ya! Me cago en su puta madre ¡Serpen Tactics! ¡Serpen Tactics! ¡Serpen Tactics! ¡Serpen Tactics! ¡Serpen Tactics! ¡Serpen Tactics! ¡Ahh! ¡Oh Dios mío! ¡No os volvemos a chitar la vida máxima! un pelín más. Vale. Voy a sacar un poco el rifle. El rifle hace más daño que la pistola esta, creo. Es que es muy difícil apuntar. ¡Let's go! Sí, esta pelea me ha molado. Esta me ha gustado. Esta me ha gustado. Diamante amarillo. Esta me ha gustado, la verdad. Ya pasaste el tuto, el otro. ¡Eh, no! Y el perro, lo oigo llorar. ¿Perro? Está aquí arriba. ¡Grande! ¿Puedo darle un tiro? No, no. Vale, vale. Digo, es que algún loco habrá que le pegue un tiro. A ver. Tesoro derecha. Ah, no, con esto no. ¿Con qué gasto tiros ahora para... Ah, con la cosa esta. Otro rubí rojo. Ahora sí que me renta igual crear más munición de pistola en vez de escopeta, ¿verdad, gente? Ahora que tengo semejante máquina. Ah, no. Me saque el maletín, me daba más munición de pistola, pero no, me da más munición, es verdad. Vale. Ok, aquí no había otra zona que ha roto el... Aquí me sale un montón de luz, ¿dónde? Ah, vale, aquí. Espera, aquí. No, allí. Ah, aquí, aquí. Ya ves. Había un cuchillo aquí. ¿Qué me ha dado? Más de esto. Crear, munición de pistola. Vale. Tome el guardo por aquí. Dos cuchillos de cocina. Se habría venido bien esto contra el tío este, la verdad. Pero bueno. Ahora sí, ¿no? Vale. Este boss me ha gustado. Ha estado guay este boss, la verdad. ¿Derecha o izquierda? Es lo mismo. Ah, sí, ya me acuerdo. Era el que... Vale, sí, es verdad. Esta pistola me gusta porque... Porque... Hostia, es que no soy... ¿Qué es esto, tío? Mete buenas galletas esto. ¡Cien pelas! ¿Pero qué es esta timada, tío? A ver. Aquí tenía yo... No había aquí... ¿Esto qué es? ¿Aquí puedo ir para atrás ahora? Ayuntamiento. Ah, vale, vale. Aquí podría ir por aquí... Y abrir... Lo que está... ¿Dónde está? Aquí, puedo ir aquí. Vamos aquí a pillar esto, gente. Porque igual nos renta ir hasta aquí un segundo. Luego podemos ir. Vamos después entonces, para hacerlo más de camino. Venga, va. Vamos a guardar. No tengo nada, ¿no? Ah, sí, espera. Había el tesoro de arriba, que esto si llegaba... ¿A dónde habíamos dicho? Es esta. Joder, qué pro, ¿no? Eso se abre y se cierra muy rápido. Es peligroso. Creo que no está Leon. Munición de subfusil. Dial azul. ¿Esto es para vender? Es una llave, es una llave. Dar dos metales por cinco me molestan más que ayudan. Planta verde. Tengo una roja. Aquí puedo subir, no creo, ¿no? Sí se puede, sí. Vale, hay que darle a eso. Aquí no hay nada. Una llave pequeña. Nice. ¿Dónde había uno para abrir? Allá al lado de la máquina había uno para abrir. True, true, true. Otro diamante amarillo. Hostia, pues ahora como le puedo poner algo dos gemas, le pondré los dos amarillos y lo petamos, ¿eh? Es el más caro. Vamos a darle a la palanquita esta, que imagino habrá lo de la izquierda. Ah, no. Ah. 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 Lo que no sé es qué tipo de dibujo tiene que hacer. Ah, vale. Espera, este es fácil también. ¿Qué coño? Parece que les han tirado un montón de botes de pintura. Pero era fácil este puzzle, ¿no? Ashley. ¿Estás ahí? Ashley. Danos una señal. Espera, ¿aquí está el tesoro? Sí, vamos a entrar aquí primero. Ashley. Ah, el tesoro es Ashley. ¿Estás aquí? No me toques. Para. Ojo con eso. Me llamo Leon. Me envía el presidente y... Pues muy bien. ¿Qué? Los vecinos del pueblo. Los corderitos se escapan. Perseguirles. 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 Otorgarles su... ...salvación. Vale, a ver. Vamos bien, ¿no? Dos cuchillos. Vamos. Dos cuchillos. No. 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 Gracias.